Bueno, buen sábado, veamos que sale, una interesante carrera, ¿no? Vamos a aventarnos el circuito a ver que tal sale, hago un video aquí de dos carreras y las otras dos al siguiente Bueno, deseenme suerte ¿Saben? Esa peculiaridad siempre que agarro a Bowser, están Mario o Luigi o la Peach al frente Una curiosidad interesante, ¿no? Bueno, continuemos No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no